Música Este es el 20 Acá está el 20 Lo vamos a abrir Y ahora Listo Ya lo abrimos Ahora Yo voy a sacar Ajá, pero aquí es el 20 a 40 Ok Luego Yo de este Voy a abrir esta Para que se salga la presión Si es que hay aquí Miren, me voy a abrir Más o menos el 12 Ok Me voy a abrir para que se salga la presión Hasta que me marque cero Ya puedo marcar cero Y ya se perdió Ok Ahora este de acá Este de aquí Listo Ya ven Si miran como Solito se va subiendo para arriba Es porque este regulador no sirve Ok Si este solito se empieza a subir Se empieza a subir Se empieza a subir No sirve este regulador Por lo tanto No hay ningún problema Solo es que usted va a tener que controlarlo aquí Por eso tiene este Tiene este regulador Y tiene otro regulador acá Para que usted lo pueda regular aquí O sea que Si lo podemos usar Por ahora hoy Pero sabiendo que este No sirve Hay que cambiarlo Si esto le va a suceder a usted En el campo Entonces hay que cambiarlo Ok Para que Para que usted siempre pueda trabajar Con los servicios ¿Verdad? Dicho esto Ahora si procedemos a hacer Lo mismo Vamos a prenderlo Y listo Ok Entonces Diez Voy a dar los diez Hasta que llegue a diez Hay así Son diez Ya de aquí Lo demás Yo lo voy a controlar acá Aquí Yo lo voy a controlar aquí Porque no me están subiendo este ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir primero al Asentileno Y luego al otro Y ya yo procedo La gente está escuchando No regresa Aquí Mira Le da un poquito más al gas Listo Y ahora si ya yo Busca el micón Que yo estoy buscando Ok Un micón Es así Si voy a soldar Tres octavos Con ese incógnito se hace Pero si voy a soldar Siete octavos Es más la flama Ok ¿Listo? Ok Se los dejo La flama ¿En cuál se le pone? ¿En esta punta? ¿O en este? No La flama es La flama Cuando se vaya a soldar Se va a poner Él Aquí No directamente aquí Sino donde usted Pretende soldar La flama se pone En el sobre Donde va a soldarse No se pone directamente En la unión ¿Ponen esto? La unión En la flama No se pone directamente A la unión Se pone Él es el tubo Que se va a soldar Cuando está A temperatura adecuada Solito Tiene que correr Solito Tiene que correr Sin utilizar Mucha Mucha Skulli ¿Quién es el tubo de una bomba? Kuris ¿Bien se va a usar? ¿Kusshost? ¿Quién es el tubo de una? ¿Y puedeings? ¿Lo puede dar nuestra? ¿ariamente head up? ¿Lo puede estar按 la presión ¿Cuánto quiere ir a tener el acetileno? 10 Acá está 5, 10 O sea, aquí un poquito más Ahora sí, abre un poquito Abre un poquito el acetileno 10, 20 El otro de acá O te engañan cuando tienen presión adentro Por eso hay que abrirle aquí Para que nomás tenga la que es 10, 20, nomás Es todo Ahora subirle aquí y ya podemos empezar a trabajar ¿Cuánto está cerrado totalmente, verdad? Agua con el teléfono Ya no necesitan 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 Que se vaya A tu levo el lado Y corran Corran Ahí Listo Se va mejorando Ya no necesitan Que le pongan Ya, parémosle con este No importa Es el teléfono No necesitan Y esto le va Le va Y esto le va Y esto le va Ahí está Y esto ya está Mira Mira Esta de quién es Mira No necesitan No necesitan Demostración Entonces ni, a ver Hágame Tocante Tocante A ver A ver A ver A ver A ver El problema que tenemos Es el problema Es el problema Dice El lengu Que está bien Si para que no pierda los besos si yo voy a soldar tres octavos con esto se hace ahora la flama la flama nosotros la corremos de esta forma no se pone la flama directamente en la unión se pone así en este lado no se pone allá no se pone aquí miren aquí no se pone así se pone donde se va a soldar así y una vez cuando nosotros vemos el color del cobre le va a decir a usted cuando usted con sus ojos vea el color del cobre que está a un rojo color cereza ahí es donde nosotros vamos a aplicar la soldadura no intente soldarlo anteriormente hasta que el cobre ya esté en su punto dice ok allí y ahora si lo que yo voy a hacer es que lo voy a correr de abajo para arriba así sin agregar mucho ya nomás lo lleno listo por el lado de abajo es todo no necesita gran cosa que no le quede boludo que no le quede grande y todo se lo reo ok ahora esto corrido este huequito que usted tiene aquí que usted que usted mira aquí asegúrese que se llene si no se llena pero la intención es que solamente quede así miren así si le quedó este hoyito pues por eso yo le di esta cosita de aquí para que le diera vuelta verdad si ya si le quedó ese hoyito usted vea aquí quedó un hoyito también no es mucho por el expandidor eso no importa lo importante es que vaya agarrando experiencia que vaya agarrando experiencia de eso no necesita el filler no es mucho no necesita lo que se ocupa tanto vamos 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 yo siento peligrosa es peligrosa 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 se le va a calentar poquito allí allí donde le hizo falta y nomás le llenamos poquito aquí y para que no se corra lo retiramos miren lo retiramos para que no se corra porque si yo le dejo la flama allí se va a correr entonces yo no se lo retiro y listo ya vamos gracias gracias ese café quien lo puso en el centro se los va a tirar allí y van a desfamarlo esos cacahuates les salieron por falta de temperatura hay que asegurarnos que estén al rojo grimo no, es el color de la cereza que el tubo se ponga el color de la cereza y ahora si ya le puede no la dejes de un solo lugar huele la plama por el lado de abajo, así por el lado de arriba pero no vuelvas allá además huele pero no tiene nada si le hace falta un poquito más corrida pero ya va que corra que quede bien están abiertos los tanques? los dos? los dos algo está pasando y no se preocupe así pasa cuando usted ya no necesita tanto ya no necesita tanto qué aprecia abrele ¿Quieres que hable rojo en el punto de vista? ¿El rojo? ¿El rojo en el punto de vista? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, está la roja. Casi llegó, ¿no? A ver, señor. Es que... Vamos a quedarse. Oh, paisanos. ¿Será que los está chingando? ¿Está todo afuera? Sí. ¿Esto está bien? Sí, sí, eso está bien. Por eso, lo más está sacando puro acetilera. Sí. ¿Algo son? Sí. 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 Más otra carga de acá. Ya no mueva ahí. De acá. No, ok. ¿Dónde está la varilla? ¿Dónde está más de acá? ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está que el otro? Oh, creo que la agarré al lado izquierdo. ¿Dónde está? Vale. Me quedé al lado izquierdo. ¿Dónde está mucho? Sí. Sí. Ahora que hay muchos chingos. ¿Dónde está? Me está quemando. 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 Déjalo más lejos. ¡Ahí está! No, denle vuelta. Ahí está. Me hace el patrón de acá. Y bueno... Dile vuelta ¿Ahí quedó uno? ¿Está cerrado? ¿Se mira o no se mira? ¿Dónde está? Miren siempre el colito El colito que estamos buscando Ahí está Ahí está Ahora no voy a No voy a apagar No, no se es mindente No, no, cuando caliente Caliente todo el tubo Ponen solo un pedazo Si no va Tenga de ahí el tubo Nosotros tiramos ¿Quiénes de vuelta? ¿Quiénes de vuelta? Ahí está